Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga todo Dale que no hay tiempo, con lo bien que me siento Me dice si tú me llamas, de una yo vengo Escúchame, que te estoy velando Que tengo una gota, gota aquí Yo vivo mi vida como si mañana voy a morirme Por si no me da tiempo a despedirme Yo estoy puesto pa' ti, tú te me quitas Diablo, que piquete Entonces aquí estoy esperando, ya yo estoy plano Y todos tus males diosanos, pues claro Tú me dejaste caer Dereña me leva